Concretamente el día 7 de febrero del 2013, acuden verificadores de COPLICED a levantar un acta administrativa pidiéndome mis papeles. Está sentado en el acta que yo estaba cumpliendo con el cometido. Cuando en un acto inesperado ingresan elementos de seguridad pública a mi clínica, tenía dos pacientes internados y pacientes en consulta, y me sacan, me quieren esposar ahí adentro, empezamos a forcijear, finalmente me llevan detenido. Pago la multa a la Secretaría de Seguridad Pública y la acusación era porque estaba alterando la orden pública y en estado de vida, totalmente falso. Al regresar a mi clínica, como si tratara del delincuente más buscado, estaba acordonado a las cuadras por elementos de seguridad y ambulancias de la Secretaría de Salud, sacando a mis pacientes, alegando que los iban a llevar al hospital general, donde un equipo de médicos encabezado por el doctor Rojas los iban a atender, a lo cual mis pacientes se negaron contundentemente que yo era su médico. Un paciente se trasladó al hospital del Bosque y otro al hospital Reforma. Fueron atendidos por mí, una de las pacientes en el traslado, la lastimaron, la lastimaron, luxaron sus huesos, y al día siguiente tuve que operarla de urgencia para poder salvarle su pie. Yo soy un médico que en mi empresa se llama Clínica Diabetes Esperanza y es una empresa socialmente responsable y cumplo con cada uno de los requisitos. Estoy registrado ante Hacienda, pago mis impuestos puntualmente, pero hoy pues yo lo hago de la opinión pública del víctima de abuso de autoridad que soy objeto. Porque he denunciado en los medios de comunicación el abuso que está haciendo la ciudadanía en la atención médica, porque se cometen actos verdaderos de negligencia médica. Yo he denunciado por parte de pie diabético, yo me dedico al salvamiento de pie diabético, y pues me llegan casos de las instituciones lamentables, muy graves, en donde esos pies se pueden salvar. ¡Gracias!